Escuela de Ingeniería Mecatrónica Módulo Aplicación de Principios Básicos de Física General Índice Introducción Objetivo General del Módulo Área de Competencias Subcompetencias Esquema General del Módulo Unidad de Aprendizaje 1 Introducción Resultados de Aprendizaje Contenidos de la Unidad 1 1 Magnitudes Físicas 1 2 Unidad de Médida 1 3 Sistema de Unidades 1 4 Factores de Conversión Unidad de Aprendizaje 2 Introducción Resultados de Aprendizaje Contenidos de la Unidad 2 1 Magnitudes Escalares y Magnitudes Vectoriales 2 2 Representación Gráfica de un Vector 2 3 Suma de Vectores en Forma Gráfica 2 4 Suma de Vectores por Componentes Rectangulares Unidad de Aprendizaje 3 Introducción Resultados de Aprendizaje Contenidos de la Unidad 3 1 Temperatura Caloria y Energía 3 2 Medición de la Temperatura Unidad de Aprendizaje 4 Introducción Resultados de Aprendizaje Contenidos de la Unidad 4 1 La Materia Mase y Peso 4 2 Clasificación de la Materia 4 3 Estados de la Materia 4 4 Cambios de Estado 4 5 Propiedades de la Materia 4 5 1 Densidad 4 5 2 Densidad Relativa 4 5 3 Peso Específico 4 5 4 Calor Específico Anexos Tabla 1 Factores de Conversión Tabla 2 Prefijos del Sistema Internacional Si Tabla 2 Calor Específico Glosario Calor Específico 2 2 1 3 1 2 1 2